A llenar mi corazón, el espíritu de, el alinear tu amor. Con tu fuerza, con tu ritmo, con tu poder. Ven promesa a cumplir con tu misión, de llenar a los signos del Señor. Ven, espíritu de, el Señor, a llenar mi corazón. Ven, espíritu de, el Señor, a llenar tu amor. Ven, espíritu de, el Señor, a llenar tu amor. Ven, espíritu de, el Señor, a llenar tu amor. Ven, espíritu de, el Señor, a llenar tu amor. Ven, espíritu de, el Señor, a llenar tu amor. Ven, espíritu de, el Señor, a llenar tu amor.